Popurricas con sabor, paraguas, música Mi cinturita, te parece que a todos agita Si me pongo una fenda cortita, me leo, me la sube todita Y tan bonita, cuando bailo uno que otro se excita Si supieran que yo estoy tan solita, y les bailo porque soy dinamita Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe bombón violentino Me dice bombón suculento, pero mi bombón casamiento No sabe que bombón ni lo mueve, tiene al bombón cuando quiere Me dice bombón insaciable, que soy un bombón masticable Me dice bombón Soy un sabor Y la alegría Y es ese sabor para ti Para aguas o cigal, cigal Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podía perder No me di mis pasos Y caí en tus brazos Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me brujaste al ser En tus ojos verdes Me pusieron trampas en mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En tus ojos no me traes Y de cualquier manera tienes que llorar Tienes que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En su amor en su casa enteré No se había curado, no jugaré con ella Promete de nuevo y con el mismo pie Una de dos, te quedas al lado mío Te vas de una vez, soy de las que se entregan por un simple placer Sabes que no te miento, y si no date la vuelta Una de dos, te quedas al lado mío Te vas de una vez, soy de las que se entregan por un simple placer Sabes que no te miento, y si no date la vuelta Una de dos, te quedas con mis locuras o te doy el adiós Sabes que yo no escribo a media tinta, mi amor Te vas por completo, no quiero reservas Ay, 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 así es la vida A veces sobra factura y alguien tiene que pagar Ay, 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 así es la vida De pronto nos pone enfrente y otras veces hacia atrás Dame tu nochecita, sabes, toma mi mañanita Sabes, quiero tu corazón Toma mi corazón, por eso Dame tu nochecita, sabes, toma mi mañanita Sabes, quiero tu corazón Oye, oye Quiero tu corazón, por eso Dame tu nochecita, sabes, toma mi mañanita Sabes, quiero tu corazón Toma mi corazón